Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace triza el corazón Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que es como un naufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las olas buscando paz Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Amor Tengo un amor que es una celda, una prisión Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo sin ver el sol Amor Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Tengo un amor que no es amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Mi corazón está en sus manos Para irme de ti Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti, amor Para irme de ti, amor